Fue sobresallada demanda en contra del ayuntamiento por parte de la expolicía Otoñel García Pacheco. El subdirector jurídico del municipio Miguel Álvarez Vega dijo que en los primeros días del mes de septiembre fueron notificados que la demanda en contra de la comuna por parte de esta expolicía no procedió, sin embargo aclaró que este aún tiene un lapso de tiempo para contestar este resolutivo. Si es en relación al Otoñel de Jesús García Pacheco, él en fecha 6 de julio del presente año presenta una demanda ante la Sala Constitucional en Chetumal, la cual se radica, nos dan emplazamiento, se contesta la demanda y pues afortunadamente y gracias a las pruebas que fueron ofrecidas en su momento pues se sobrecede el procedimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no procede su acción y se dejan a salvo sus derechos. En este caso, pues sus vacaciones y él, si se le adeudan vacaciones, primas vacacionales y algún salario en este caso. Asimismo argumentó que Otoñel García Pacheco nunca fue dado de baja, sino separado de su cargo debido a una queja ciudadana, la cual aún se investiga en asuntos internos. Dijo que pasado el tiempo reglamentario fue llamado a reintegrarse a su trabajo, pero hasta la fecha no ha dado respuesta alguna. Sí, él argumenta que fue dado de baja, sin embargo todo esto es erróneo, ¿no? Lo cierto es de que se tuvo una queja por parte de un ciudadano y a consecuencia de eso se abre un procedimiento en Contraloría. Bueno, asuntos internos y posteriormente en Contraloría. Se suspende temporalmente de su trabajo a esta persona y con el paso del tiempo se le levanta la suspensión, se le ordena, se reingrese, se reincorpora a elaborar normalmente y todo esto pues obviamente que la naturaleza es una suspensión, es algo que nos permite la ley de responsabilidad de servidores públicos, ¿no? Lo que pasa es que la misma ley nos hace mención que no puede ser una suspensión mayor de dos meses. Luego entonces por eso, para efecto de no violentar sus derechos del trabajador de Otoñel, pues es por eso que se termina regresar. Pues en su momento que se le dio la notificación para hacer que se reinstale, pues obviamente queremos que se reincorpora, ¿no? Pero pues ya pasó casi un mes y no tenemos conocimiento de él. ¿Ya no procede esta invitación? La invitación está hecha, el acercamiento no se ha dado. Para Reporteros y Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.